En nombre de nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua y de nuestro Instituto Nicaragüense de Turismo, me es grato dirigirme a ustedes para darles la más fraterna y cordial bienvenida a este Congreso de Innovación Turística y las Tecnologías de Información y Comunicación. Estimados compañeros y compañeras, esperamos que los resultados de este Congreso nos permitan desarrollar y fortalecer las tecnologías de la información, la comunicación, nos permitan elevar los ejes de la Estrategia Nacional de Turismo que estamos aún construyendo con ese enfoque participativo y contribuyan a la promoción del turismo nacional. La preservación y puesta en valor del valor turístico de nuestras riquezas culturales y naturales fomenta a la vez el orgullo de ser nicaragüense. Creo que primero es un reto muy grande que tenemos, el tema de la innovación y el uso de las plataformas tecnológicas, pero sobre todo lo más importante es la apertura del Gobierno hacia el acompañamiento de la empresa privada. Tenemos que empezar a vernos como un solo ente, al frente de cuentas somos Nicaragua, y para los pequeños y medianos empresarios es fundamental que comprendan que el uso de las nuevas tecnologías digitales es lo que les puede hacer la diferencia entre sobrevivir, mejorar y desarrollar sus capacidades de negocio o desaparecer del mapa turístico. Hoy en día es muy difícil hacer grandes campañas publicitarias, pero las plataformas digitales te ofrecen toda la ventana al mundo entero y tener irrestricción de clientes. Entonces hay que hacer ese esfuerzo, parece magnífico que el Estado esté apuntando a hacer innovación tecnológica, es lo que tenemos que hacer y la empresa privada tiene que acompañar con la experiencia que tenemos y que los pequeños y medianos incorporen esa tecnología. Definitivamente en el mundo global de hoy la tecnología es lo más importante, la herramienta más importante para hacer una promoción de destino, una de las herramientas más importantes. Así que este día, este seminario que vamos a tener todo el día oficiado por Intur es importantísimo porque nos van a demostrar y nos van a enseñar técnicas de los expertos para que esta tecnología de información y comunicación lo aprovechemos al máximo porque muchas veces o no estamos empapados, sabemos que existen las redes sociales, sabemos que existe la tecnología, pero no estamos empapados, nos da miedo y no las usamos, pero sin embargo, sí debemos de quitarnos ese miedo e definitivamente sacarle provecho a todo eso. Así que estamos muy contentos de que sea otra promoción de que está haciendo el Intur para contribuir a la promoción turística de Nicaragua. Y lógicamente también promoviendo la innovación, la innovación es como el conocimiento, le introducimos variantes para que tengan aplicación práctica para el uso de las personas o para mercados en particular. Muchas veces un producto, un mismo producto puede ser ofertado de diferentes maneras según el demandante de ese producto y eso requiere un proceso innovativo. Pero también requiere innovación los servicios, lógicamente de modo que puedan ser atractivos y aquí hablamos, por ejemplo, del turismo. El turista requiere tener, digamos, el encanto de Nicaragua, el encanto del país donde visita, pero también se requiere desarrollar las formas creativas desde la comunidad porque Nicaragua promueve el turismo comunitario, el turismo también que tiene que ver con nuestra reserva, el turismo que tiene que ver con nuestros volcanes, con nuestras playas, con nuestras rutas coloniales, etc. Pero, lógicamente, como digo otra vez también, entre otras cosas, como la comunicación como parte de la tecnología es una herramienta fundamental para la promoción de los atractivos turísticos, de los centros turísticos, de las potencialidades que tiene Nicaragua y como también desde las propias instituciones, pero como desde los propios usuarios se promueve y se facilita el intercambio que haga que más turistas, incluso nacionales, conozcamos mejor nuestro país, pero que sea un atractivo para los turistas internacionales, y como digo otra vez promoviendo agendas de investigación, en este caso sectoriales. Nicaragua está promoviendo una agenda de investigación, innovación y emprendimiento por cada sector. El compromiso que tenemos todos con sacar adelante este país a través del desarrollo de la actividad turística. Agradecerles ante todo a todos los expositores que aceptaron el reto de venir a compartir un poco sus experiencias, a su conocimiento, sus casos de éxito, con todos ustedes, a todos los protagonistas que nos acompañan de los 15 departamentos y las dos regiones autónomas de nuestro país, que siempre también están ahí presentes, están apoyando y participando en estos encuentros, estos espacios más bien de diálogo, de discusión, de alianza, de consenso, bajo ese enfoque de responsabilidad compartida y complementariedad. Gracias. 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 Gracias.